¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo al set del recorrido inicial de LEGO Super Mario Bros. ¡Wahoo! Bueno amigos, pues al fin conseguimos uno de los sets de LEGO más populares del 2020, y es nada más y nada menos que el set del recorrido inicial de Super Mario Bros. De hecho estamos tan emocionados que nos disfrazamos de plomeros italianos. Mi mamá hizo los disfraces. Ya saben, para parecernos un poco más a Mario. Pues yo prefiero a Luigi, siempre lo uso. Como sea, el chiste es que hoy andamos en temática de Mario Bros. Esta es una nueva licencia para LEGO, y además de este ya sacaron muchos otros sets con Yoshi, Toad, Bowser, pero este es el importante, ya que por el momento es el único set que viene con la figura interactiva de Mario. Y pues sin esa los otros sets no tienen mucho chiste. Como podemos darnos cuenta, el empaque para este set no es nada convencional. De hecho tiene una forma medio extraña, ya que casi todos los sets vienen en cajas rectangulares. Esta cosa no sé ni qué forma tiene, pero me gusta, me gusta. Como es un set especial, me gusta que resalta de los demás. Por aquí en el empaque tenemos LEGO Super Mario, la edad recomendada que es de 6 años en adelante, y el nombre de este set que es Aventuras con Mario, y vemos que contiene 231 piezas. Por aquí tenemos la figura interactiva de Mario, y tenemos este letrero que dice Press On to Play. O sea, presión encendido para jugar. Vemos que es un producto oficial de Nintendo certificado, y por aquí abajo dice Starter Course, que es el recorrido inicial. Por aquí tiene algunos íconos de cosas que puede hacer, por ejemplo, música y sonido, reconocimiento de bloques y color, pantalla LCD y Bluetooth. ¡Santos guacamolinis! Esto es demasiada tecnología para mí. Por aquí tenemos una foto del Mario normal que dice Interactúa y colecciona monedas. Y por aquí dice Baterías no incluidas. Se requiere un dispositivo inteligente, pero no lo incluye. ¡Válgame! Esta cosa no incluye nada. A ver, ¿de dónde sacamos las baterías? Por aquí tenemos algunas imágenes con algunas funcionalidades de Mario. Por ejemplo, dice reconocimiento de bloques y color, música y sonido, otra vez, muchas reacciones divertidas, y presión encendido para jugar. En la parte de abajo nos vienen algunas advertencias donde dice que no vayamos a echar a Mario en una bolsa con agua, pero que sí lo podemos limpiar con toallitas húmedas. Y además nos dice que ocupamos dos pilas AAA. En la parte de atrás tenemos mucha información y muchas fotos, y ahora sí aquí dice recorrido inicial. Y como se diga en francés, niveau de départ. Por aquí tenemos la foto de unos niños jugando con el ego y dice reconstruye tu recorrido. Y por aquí nos viene una serie de pasos que dice construye, supera el desafío y reconstruye. Vaya, al parecer no es un set fijo, sino que tú lo puedes modificar a como se te dé la gana. Por aquí nos dan un código QR para descubrir más. Y por aquí nos dicen que descarguemos las instrucciones en una aplicación gratis. O sea que tengo que descargar la aplicación para ver las instrucciones. Ay, yo ya no estoy para estas cosas. Más arriba nos vienen algunos personajes y elementos icónicos que nos vienen incluidos en este paquete. Por ejemplo, tenemos la tubería inicial, el banderín cuando llegas a la meta, tenemos a Bowser Jr., un Goomba y el bloque del misterio. Y claro, cómo olvidar la figura especial de Mario Bros. Tamaño real. Se ve que será un set bastante interesante y no puedo esperar para ver cómo funciona ese Mario Robótico. Así que no perdamos más tiempo y ¡vamos a abrirlo! Vamos a quitar esta cinta, esta otra cinta aquí pegada, y vamos a ver qué nos viene adentro. Vaya, qué elegancia la de Francia, qué bonito paquete. Sí que se lucieron. Bueno, por el precio de 1.200 pesos mínimo nos tendrían que dar algo bonito. Esperemos que valga la pena. Y aquí tenemos la bolsa número 1, con poquitas piezas. Tenemos aquí la bolsa número 2, con más piezas. Tenemos por aquí la bolsa número 3, con poquitas piezas. Tenemos aquí la bolsa sin número, pero es la número 4 para nosotros. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la bolsa, ah, la verdadera bolsa número 4. Oh, con el bloque del misterio. Vamos a ver qué más regalo me siento como en Navidad. La bolsa número 5. ¿Qué más? Ah, las instrucciones. Yo pensé que tenías que descargar la aplicación. Qué bueno. ¿Y dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Creo que este es Mario. Y listo, es todo lo que venía. ¿De verdad creen que esto sea Mario? Es una caja blanca y chiquita. Vamos a averiguarlo. Espero que sí, porque Mario no veo que venga. ¿Qué es esto? A ver. ¡Santos guacamoles! ¡Pero qué susto me sacó esta cosa! ¡No me espantaba así desde el Benson! ¡Qué miedo con este Mario Creepy! Parece que lo sacaron de Fight Night as Freddy's. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero hay que ponerle las baterías y armarlo y esperar a que se ponga bonito, porque así me da mucho miedo. Ya, quedé bien traumado. Bueno, pues acabo de descubrir que este folleto no son instrucciones. Son solamente un papel con promocionales y cómo descargar las verdaderas instrucciones. Pero al menos viene como armar a Mario. Para convertirlo de Creepy a Chido, veo que necesitamos un desarmador y unas baterías. Afortunadamente, aquí en Toy Shots tenemos un equipo que se encarga de eso. ¡Muchachos! ¡Ay, no! Archivaron esto en Lego Super Mario. Para iniciar a su Lego Mario, abra la compuerta en la espalda. ¡Sparks! Ahora, coloque las baterías triple A y vuelva a cerrar la compuerta. Póngale las baterías. Esta vez le pusimos pilas Energizer. Simón, se nos acabaron las Duracell. ¿Y eso que duran tanto como tu cel? Muy bien, póngale la compuerta de nuevo. Y atorníllenlo muy bien de regreso. ¡Vaya, muy bien hecho, Lotso! Y ahora, para reiniciar a su Mario Bros, solamente deslice el botón de Play a Demo. Espera, ¿qué? ¿Cuál botón? ¡Oh, lo siento! Es la costumbre. Solo piquen el botón de Power. Bueno, pues vamos a probarlo. A ver si funciona. Lo oprimimos a Power y... ¡Lego Mario Time! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Wow! No lo puedo creer. Está increíble. ¡Qué bonito juguete! Y miren, se le prenden las patas. Tiene pantallita aquí en los ojos y los voltea y los parpadea. Tiene pantallita aquí en la boca y también en la panza. ¡Vaya, me encanta, me encanta! Y eso que todavía no está armado. ¡Y hace ruiditos! ¡Ay, pero qué buena onda! ¡Ya no me das miedo! Espera, ¿qué te pasa? ¡Santa cachucha! Bueno, ¿qué les parece si terminamos de armar a Mario? Terminamos de armar el set. Y bueno, luego le echamos un vistazo ya que esté todo completo. 231 piezas más tarde. Bien, pues ya lo armamos todo utilizando la aplicación Lego Super Mario. No fue tan difícil como pensé, pero el resultado no es un set en sí. Sino que nos dan un conjunto de pequeñas construcciones básicas y con ellas nosotros podemos armar nuestro propio recorrido. ¡Oh vaya, nuestro propio nivel de Mario! Vamos a echarle un vistazo a todo lo que armamos. Primero que nada, tenemos a Mario interactivo, ya con su ropa puesta y con su sombrerito, que está bien padre. Pero por supuesto, aunque esté vestido y tenga su gorrita, sigue siendo creepy porque está apagado. Entonces, vamos a prenderlo. ¡Lego Mario Time! Y ya está listo para la acción. Como pueden ver, Mario también tiene este botón de Bluetooth, pero este solamente sirve para conectarlo a la aplicación. Por ejemplo, vamos a oprimirle aquí. Y comienza a hacer este ruidito. Ay, por alguna razón se murió. ¿Qué le pasó, Mario? Ni que fuera hasta Magochi. Bueno, por el momento yo no puedo hacer la demostración porque estoy grabando con mi celular y la aplicación la tengo en el celular. Entonces, no puedo hacer eso. No lo puedo conectar ahorita. Pero vamos a ver qué más puede hacer. Y eso lo iremos descubriendo con cada cosa con la que interactúa. Para empezar, nos vinieron estas piezas sueltas que sirven para conectar los elementos. Vemos que tenemos piezas verdes, piezas rojas y piezas azules. Pero además, lo interesante es que Mario puede identificar los colores de las piezas y reaccionar con base en el color. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza verde y después Mario se supone que lo va a leer con estas lucecitas. Entonces, lo ponemos y como ven, en su panza identifica que es una pieza verde y se pone de un color de zacate. Entonces, cada vez que Mario pisa algo verde, lo identifica como pasto. Después tenemos las piezas azules, que como se han de imaginar, identifica agua. Y hasta hace soniditos de agua. Bueno, nos dio una moneda. Y finalmente tenemos las piezas rojas, que Mario las identifica como lava. Y ahí se ve que se está quemando. Hasta que se muere. Y pues ahí se queda muerto si lo dejas en la lava. Pero no queremos Marios muertos. Revive, Mario. Vamos, revive. Vamos. Listo, revivió. Pero este reconocimiento de colores no aplica solamente para piezas de Lego. Puede ser de cualquier cosa que sea de color verde, azul o rojo. Por ejemplo, vamos a ver si puede identificar el color de la gorra del agente Ross. Y vemos que se está quemando con la gorra del agente Ross. Es una eslava, Mario. Es una gorra. Se murió otra vez. Lo siento, Mario. Y ahora vamos a ver si reconoce la cachucha verde del oso. Y vemos que sí, la identifica como pasto. Y eso que es plastilina. Y ahora vamos a ver algo azul. A ver, algo azul, algo azul. Eh, el papalite food. Vamos a ver si lo identifica. Y vemos que sí, cree que el chaleco es agua. Entonces esto está bien divertido. Porque como vemos, no solamente reacciona con Legos. Sino con cualquier cosa de estos colores. Cree que Patricio es lava. También funciona con autos de cars. Sale agua. Nay el pasto. Y McQueen fuego. Y por alguna razón, las manos las identifica como fuego. Se está quemando con mi meñique. Ya se murió otra vez. Mario, ¿quieres dejar de morirte por tan solo 5 segundos? Además del reconocimiento de colores y los rueditos que hace este Mario. Otra cosa que puede hacer es que cuando gira. Le hace guaja. Guaja. Y también hace whoopee. Y yujú. Otra cosa que Mario puede identificar son estos stickers especiales que vienen en el set. Vienen en varias partes. Por ejemplo, en la nube. Vienen en este cuadrito misterioso. Booster Jr. trae uno atrás. También el Goomba. La tubería. Esta plataforma. Y una séptima nos viene aquí en la bandera. Y lo que es muy interesante es que Mario reacciona dependiendo de la sticker. Por ejemplo, tenemos aquí al Goomba. Vamos a pisarlo. Lo pisa. Escuchas el golpe y te da monedas. Esto es justo como en el videojuego. Aplasta a los chocolatosos. Y le dan monedas. Yo también quisiera que me pagaran por aplastar chocolates vivientes. Vemos aquí la minifigura del Goomba. O bueno, yo no lo consideraría una minifigura. Es como una construcción. Pero pues es un personaje. Y aquí tenemos su código. Que es único para cada personaje. Lo único que hace Mario es reconocerlo con las luces. Y se escucha el golpe y las monedas. Y lo puedes aplastar cuantas veces quieras. Vayamos a ver un segundo sticker que se encuentra en el bloque del misterio. Como ven, tenemos esta pequeña construcción de ladrillos. Como aparecen en el videojuego. Ladrillo, bloque ladrillo. Y esta cosa transparente para simular que están flotando. Lo interesante es que podemos quitar este bloque. Justo así. Y pues está muy bonito. En el videojuego, Mario los golpea con la cabeza. Para que le dé una sorpresa. Pero en este caso, pues el foco no está en la cabeza. Está aquí abajo. Entonces es como si le diera un pompazo. ¡Uy! Nos tocó la estrellita. Y vemos que se escucha la canción de la estrellita. Y es invencible. Puede matar a Bowser de un tiro. ¡Y le pagan! ¿Ven? Está bien feliz como Don Cangrejo. Vamos a ver que otras sorpresas nos pueden salir en este bloque. Vamos, pompazo. ¡Oh! Y un champiñón. Genial. Ya estamos grandes. Y lo que puedes hacer con el champiñón es mantenerte grande. Y por ejemplo, si caes en la lava. Solamente te va a quitar el champiñón y no te mueres directo. Como ven, se quitó el champiñón, pero no se murió. Si está normal. Y no trae champiñón. Se muere de verdad. ¡Ya, Mario! ¡No te mueras! Vamos a ver qué más hay en el bloque. Ya nos salió estrella, champiñón. Vamos a ver. Otra vez estrella. Esa ya nos salió. ¡Oh! Y si está usando la estrella, no reconoce aquí. El lector. Interesante. Eso no me había pasado. ¿Moneda? ¡Diez monedas! Y bueno, creo que es todo. Son todas las combinaciones que he visto que me salen. Champiñón, estrella, moneda o diez monedas. Y otra cosa muy chistosa es que si lo dejas así... No se va a callar. Se puede quedar así toda la vida hasta que lo quites del bloque. Así que si te gusta escuchar ese sonedito... Bueno... ¡Oh! Nos dio cinco monedas. ¡Wow! Eso no me había pasado. ¿Ey, un champiñón? ¿Qué fue eso? Bueno, el chiste es que se puede quedar así toda la vida. Bueno, pues vamos a poner el bloque donde iba y vamos a ver la siguiente stickera interactiva. Y es la que tiene... ¡Baby Bowser! En su caparazón. Baby Bowser, o mejor conocido como Bowser Jr., pues es otra figura armable que nos viene en este set. Está bastante ingenioso este diseño. Me encantó. Creo que la única pieza totalmente nueva es este caparazón, que se lo puedes volver a poner así. Y se utiliza para otras piezas en Mario Bros. Está bien padre. Me gusta mucho esta boca que tiene. Y se la puedes poner al revés, si quieres. Para que se vea más enojado. Pero me gusta más cómo se ve con la boca original. Ahora vamos a ver cómo interactúa Mario con Bowser Jr. Lo único que tiene que hacer es pisarlo aquí en el caparazón. Y tiene que ser cinco veces para que lo derrota por completo y le paguen. A menos que tenga la estrella, porque si la tuviera lo derrota de un tiro. Si no, solamente es uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo derrota y le pagan. Hay una acción muy padre en este set, en donde podemos colocar a Bowser Jr. aquí encima de esta torre. Y después tenemos a Mario que puede brincar sobre esta tabla. Y cuando brinca... Saca volando la torre y tira a Baby Bowser. Bowser Jr. Lo que sea. Es como una catapulta. Está bien padre. Y pues esta torre la podemos desarmar en dos para tener dos torres chiquitas o una torre grandota. A mí me gusta tener la torresota para aquí arriba poner a Bowser Jr. Después tenemos la construcción de esta plataforma que puede girar y como vemos también tiene una esticera interactiva. Así que vamos a poner a Mario aquí y veamos qué hace. Vemos que sale ese signo de exclamación y se escucha la musiquita. Música de que se está tambaleando, porque así se está tambaleando. Y el chiste es que aquí puede girar. Uy, se supone que no se te tiene que caer porque luego hace eso. Se queda como Pikachu derrotado. Pero bueno, eso me pasa por hacerlo en el aire. Vamos a ponerlo aquí en una base fija y veamos qué es lo que en verdad hace. Vemos que cada vez que gira y no se nos cae, pues nos da dinero. Bueno, ya se nos cayó. Entre más tiempo lo tengas balanceado, pues más monedas te da. Entonces lo ponemos aquí y veamos. ¡Pobre Mario! Siempre se me cae o se me muere. ¡Qué bueno que no es un Tamagotchi! Otra estícara interactiva que nos viene es la que tenemos aquí en esta nube. Vemos que aquí tenemos la nube y tenemos esta agarradera para que nosotros la sujetemos. Entonces el chiste es poner a Mario aquí para que lea la nube. Y ya identifica que es la nube. Entonces se va moviendo y conforme te mueves, vas coleccionando monedas. Es justo como en el videojuego, que Mario va viajando en la nube y conforme viaja, pues va coleccionando monedas. Y se hace millonario. Yo también quisiera que me dieran monedas por viajar en nube. No hombre, Tito, pues quieres que te den monedas por todo. No, no por todo. Nada más por viajar en nube y aplastar chocolates. Pero sí, la actividad de la nube es una actividad muy divertida. Entonces te vas moviendo aquí, transportas a Mario y va coleccionando muchas monedas. Ahora veamos la sticker interactiva que viene aquí en el tubo de inicio. Vemos que dice Start, el símbolo del tubo. Y vamos a poner a Mario porque esto es lo que le da inicio al juego. Vemos que tenemos 60 segundos para completar el recorrido. Pero bueno, ahorita no lo tenemos todo armado. El chiste es que tienen que pasar los 60 segundos y tienes que llegar a la meta. De hecho, aquí tenemos la banderita de la meta, ahí con la bandera de Bowser. Tenemos aquí su sticker. Y mientras tanto, el tiempo pasa, pues Mario sigue cantando su cancioncita. Y pues puede estar recorriendo. A ver si le dan monedas. De repente se nos cae. Moneda. Puede derrotar a un chocolatoso. Puede agarrar un bloque misterioso. Y pues está bien feliz, pero no llega a la meta. ¡Rápido, que te quedan 13 segundos! ¡Vamos, llega! Y vemos que juntamos 24 monedas en total. Y ganamos, porque no se nos acabó el tiempo. Y eso que se la pasó como 10 segundos brincando como Sonso frente a la bandera. Y esta vez ganamos. Pero ¿qué pasa si se te acaba el tiempo? Por ejemplo, ya nos quedan 15 segundos y luego llega Baby Bowser, Bowser Jr. y se roba la bandera. ¡Corre Mario, se te va a acabar el tiempo! Vemos que la música se acelera. Y pierde, se pone bien triste. Le dan 0 monedas y pues no se muere ni nada, solamente se pone triste. Pero bueno, como vimos, el banderín es la que tiene la última sticker interactiva. Si no inicias el juego, pues solamente cuando lo pones ahí, te dice cuántas monedas tienes en total. Para que ponga la musiquita de la meta, primero tuviste que haber iniciado en la tubería. Si no, cada vez que lo pones, te va a decir que tienes 0 monedas. ¡Qué aburrido! Ahora, ¿qué les parece si armamos nuestro propio nivel de Mario y hacemos un recorrido a ver si podemos ganar a tiempo? Bueno amigos, pues aquí les presentamos el recorrido capotito. ¡Vamos Mario, inicia! Solamente tomamos a nuestro Mario, lo iniciamos en la tubería... ¡Y comienza el tiempo! ¡Ey, agua! ¡Ay, se me olvidó agarrar el bloque misterioso! ¡Ey, estrella! Voy por ti Bowser. ¡Ey, por qué otra vez nos regresamos! Bueno, ni modo. Otro bloque sorpresa. ¡Cinco monedas! ¡Otro! ¡Diez monedas! ¡Genial! Vamos a por más dinero. Lo subimos aquí a la nubecita. ¡Vamos, danos dinero! ¡Ay, tiramos la nube falsa! ¡Ay, se nos está acabando el tiempo! ¡Corre Mario, corre! ¡Anda todo tolondrado! ¡Córrele Mario! ¡58 monedas! ¡Wow, nuevo récord! Si quieren ver cómo se ve por abajo, bueno, pues por aquí tenemos las lucecitas de Mario Bros. que siempre están encendidas para leer, pues, todos los códigos. ¡Válgame, qué tecnología! Y por si acaso se preguntaban cómo se ve Lego Super Mario en la oscuridad, bueno, luces, por favor. ¡Vamos a prenderlo! Ven, y pues le brillan los ojos y la panza. Y claro, los pies también por abajo, pero eso se ve espeluznante. ¿Qué les parece si ahora nos echamos un recorrido de cerca con Mario? ¡Comencemos! ¡60 segundos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sesenta y un monedas! ¡Nuevo récord! Pues esta figura de Mario no deja de sorprenderme con todas sus diferentes reacciones. Por ejemplo, me acabo de dar cuenta que si le quitas los pantalones dice... ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Creo que yo también diría algo así si me quitaran los pantalones. ¡Mamma mía! Si no es que se muere de vergüenza. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te salió? Bueno, perdón. Como decía, en mi opinión creo que es un juguete que... ¿Está roncando? ¡Está roncando! ¡Mario, no te duermas! ¡Estoy dando mi conclusión! ¿Le dan monedas por dormir? ¡Válgame, le pagan por todo! En fin, como decía, en mi opinión admiro mucho el trabajo que Lego puso en este juguete. Es algo muy original y bastante entretenido y de una tecnología muy avanzada. La verdad es que nunca dejan de sorprenderme los avances en los juguetes. Sin embargo, me parece que el precio es un poco elevado. Bueno, muy elevado para ser honestos. Me costó 1.200 pesos mexicanos en Amazon, o su equivalente 60 dólares. Y para ese precio la verdad son muy poquitas piezas. Y lo que armas, pues, no es tan interesante, son solamente pequeñas construcciones. Pero lo que en realidad estás pagando, pues, es toda la tecnología que viene dentro de este Lego Mario. Yo honestamente jamás había tenido un juguete así, y la verdad es que es bien, bien divertido. Creo que este set del recorrido inicial será un gran regalo de cumpleaños, navidad o día de reyes. Para cualquier niño o adulto, porque estoy seguro que tanto niños como adultos disfrutarán de este set de Mario. La verdad es que no conozco a nadie que no le guste Mario Bros. Es un videojuego para todos, sin mucha violencia, pero muy entretenido, así como me gustan. Y ahora, vivir la experiencia del juego con este Lego, uff, ¿qué les digo? ¡Me fascinó! Y de hecho, espero que así como sacaron a Mario, después sacan el Lego interactivo de Luigi, para tener a los brothers y jugar a Player One y Player Two. Yo sé que cuando está apagado te saca un susto, pero ya cuando lo prendes es muy agradable tenerlo como compañerito en tu mesa o en tu escritorio. Este es el primer set de Lego que reseño en mi canal, así que si les gustó, no olviden comentarlo y cuéntenme qué otros sets de Lego Mario les gustaría ver en este canal. No olviden, pues, suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de esta innovación en el mundo de los juguetes. Tal vez algún día podamos ver a algún Tito animatrónico, nunca se sabe. Pero bueno, amigos, yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. ¡Yuhuu! ¡Woohoo! ¡Yuhuu! ¡Tito! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu!